Quiero ir a un punto bastante antipático que tiene que ver con lo económico, pero son los derechos. No estamos hablando de plata, estamos hablando del derecho adquirido por haberle puesto el cuerpo a un personaje que sigue generando muchas ganancias. ¿Cuánto queda de eso para la familia, entre los que te incluyo? ¿Qué va a pasar con estas repeticiones si se vuelven a repetir? Digo, ¿todo queda para los hijos de Roberto Gómez Bolaños o ustedes reciben una parte de eso? Sí, mira, mi papá dejó dos herederos de esos derechos, pero déjame decirte que es muy simbólico. Para que tengan una idea, se paga de esas repeticiones, se paga de aquel sueldo que cuando se hizo el programa, o sea, estamos hablando de 40, 50 años, de ese sueldo se paga aproximadamente el 10%, o sea, es de risa, es de risa. En el caso de Grupo Chespirito, pues como ellos tienen los derechos de los personajes y hacen justamente es lo que estamos esperando, que se resuelva esta situación con Televisa y Grupo Chespirito, que obviamente es un negocio económico muy bueno, y ellos son los que llegando a este acuerdo, que yo creo que lo van a hacer porque, ¿ustedes qué creen? No pueden dejar ir una mina de oro. A ellos sí les conviene bastante en este sentido. Nosotros lo que queremos y lo que valoramos es la risa y el ánimo que nos da a cada hogar y a cada fan. Eso es nuestro valor. Esa es la herencia que nos han dejado ellos a todos. Lo económico es simbólico y lo que deseamos y valoramos más que todo eso es que vuelva este programa y yo sé, estoy segura que va a ser muy pronto. Así debe de ser. Son generaciones y generaciones que se han reído con el chavo y muchísimo de don Ramón. Fue creado directamente por tu papá, por Ramón Valdés. ¿Cuáles de esas frases que trascendieron son del Carmen? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Yo les sigo yendo a Necanta. Con permisito dijo Monchito. Todas eran sus frases. Él las usaba. Como les digo, él respetaba el guión, lo seguía. Pero él, en un momento dado, hay una que cuando Doña Florinda le da sus cachetadas y voltea y dice, ¿la mujer de quién? ¿De parte de quién? Y hay una frase, fíjense que hay una frase que no se usa en muchos programas, pero hay uno o dos, sobre todo uno, y ahorita no me acuerdo cuál es el tema, que todo el programa todos lo repiten. Kiko, la chilindrina, obviamente mi papá, el señor Barriga, y a todos, que es, si tú, a dale, así como diciendo, ajá, sí, sí, cómo no. Y así es.